Vamos a hacerlo sabroso, el tema se llama para bailar y gozar, mira Ahora nos vamos a chingar esta huaracha sabrosa y se la vamos a dedicar a la banda que ya no se acompaña Una huaracha de antaño y que se abra la rueda sabroso papá, mira Como dice, como dice, como dice Ahora Anoche te vi en el baile, que bailabas vacilando, anoche te vi en el baile, que bailabas vacilando Cuando tu marido entró, me quedaste mirando, me dijiste papayito, bailemos este gran soncito Que es lo último, vamos abriendo la rueda, mira Taquito, verito, allá en la Panamericana Pues jamás pudo bailar, al ver de mi comadrita Súbele papá Estamos en vivo y en directo, ella se pudo aguantar Como dice, mira Ahora chingate una huaracha papá, mira Dedicada en especial para Jayden, Alexis, allá en la casa, sí señor Vete, ya no te quiero bastante que me canse Como dice Vete, ya no te quiero bastante que me canse Tú no me sirves ni de vecina Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Tú te comiste Saludos para David Parejillo, Armando, Kevin, Mallorca Vete, ya no te quiero bastante que me canse Como dice papá Vete, ya no te quiero bastante que me canse Súbele, mira Señoras y señores, estamos iniciando Bienvenidos La fleximanía Proyecto solidero Súbele papá Anda, Daniel Como dice, como dice Vamos a darle, mira Vamos iniciando, buenas noches Bienvenidos Estamos en el Team Bacacho Descarada, va quedando, menón Súbele papá Ahora que baile la banda Como dice Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Tú no me sirves ni de vecina Bastante que me canse Se llama Vete, ya no te quiero bastante que me canse Súbele papá Vete, ya no te quiero bastante que me canse Ahora Anda, Juanito Como dice Vete, ya no te quiero bastante que me canse Estamos contigo Barranco Vete, ya no te quiero bastante que me canse Ahora chicas de una guaracha de antaño, mira Saludos para todo el equipo de Choque Estamos contigo Barranco, sí señor La banda de la Pensil Allá nos vemos el 18 de diciembre Allá en su aniversario Como dice Como dice Súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Toda la banda de La Camelia La banda de La Guerrero Sonido Caribe Ándale pues Súbele Ahí está mi compadre Garbanzo La comadre Tere Como dice papá Vamos a darle Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Tú no me sirves sin que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Tú no me sirves sin que me canse Tú no me sirves sin que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Ahora, vamos a darle sabroso Señor bailador Estamos con el Tim Bacacho, ándale Para César Rodríguez y Alejandro Hermanos Castro ¿Cómo dicen? Anda Luisito Padilla Para mi amiga Yerezi Si ya está chupando Luisito Ahora chingatuna Guarancha Barranco Suéltalo sabroso papá Saludo para Heriberto Destructor Vete, ya no te quiero bastante, que me canse ¿Cómo dicen? Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Tú no me sirves sin que me vecina Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Vete, ya no te quiero bastante, que me canse Saludo para Juanito y los piropos Estamos con el Tim Bacacho ¿Cómo dicen? Ahora que se abra sabrosa la rueda, papá Súbene, que súbene, que súbene Ahí está mi compadre Charlie de la Fensil Ándale pues Ahí está mi carnal Rayón La banda de Guatimalpa Y sonido fuego latino Y el jefe Y el jefe Ándale Salta la papa Salta la papa Ahí está mi compadre Bojaluz Llegaron los gatos del lago del fondo Sí señor ¿Cómo dicen? Saludo para Joshua La organización mole con arroz Uno, dos y tres contigo Barranco otra vez Ándale Saluda para la banda de Jota Norte Alex Ángela y su niña de los ojos bonitos Apayando el barranco de coraza Gracias Suéltala Acábala sabroso Vamos a listen Vete Ya no te quiero Bastante que me canse Vete Ya no te quiero Bastante que me canse Madrina Mayra en la cabina Que grandota Madrina Mayra Le mandamos un saludo a ella Sí señor No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero ¡Gracias!